... Ignacio May, ¿cómo les va con obras y servicios públicos en Cozumel? Ella, gracias por tu invitación. Buenas noches a ti y a todo el panel presente. En Cozumel estamos trabajando fuerte en lo que es el cabildo. Acabamos de terminar en un servidor de llamar a comparecer a los directores que a mí me corresponden. Como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública. Es una cosa que antes no se había hecho en Cozumel. Los llevamos a comparecer frente a la Comisión y frente a todo el cabildo en pleno. Para que ellos nos rinden informes de las obras que han realizado, de los proyectos que tienen, las necesidades. Y también para comentarles nosotros en qué están ellos, de acuerdo a la ciudadanía, fallando. Y es la función que nosotros tenemos. Igual estamos trabajando en un reglamento de lo que es la compra y venta de la chatarra, que es un problema real en el norte del estado de Quintana Roo, que es el reglamento de compra y venta de la chatarra. Pero más allá es del cobre. Hemos tenido reuniones aquí en la ciudad de Cancún, con la PGR, con la AFI, con Comisión Federal, Teléfonos de México. Y Cozumel ha aportado el reglamento municipal de compra y venta de chatarra para regular este problema. Mira, muy interesante con lo de la chatarra, es algo que no sabíamos. ¿Nos puedes explicar un poco más? La PGR, el delegado de la PGR en Cancún, convocó a una reunión al norte del estado, a varios municipios, a Islas Mujeres, a Cozumel, Solidaridad, Cancún, que es donde es el problema más fuerte. Nos invitaron a Cozumel, venimos a participar como gobierno municipal. Pero déjame comentarte, sin exerir sus utilidades, que Cozumel fue el único municipio como gobierno que asistió y la propuesta de Cozumel fue el reglamento municipal para controlar la venta y compra de chatarra, incluyendo lo que es el cobre, aluminio, bronce, los materiales que tienen un cierto valor. Por favor, porque en Cancún se está en un fenómeno muy, muy grave, que es el robo de cantidades enormes de cobre. Nos tocó ver una presentación que nos hizo Comisión Federal, donde con maquinaria ya especializada, extraen los cables de la zona de la Norte, kilómetros de cable de cobre, en la plena luz del día están cortando los cables de alta tensión de la Comisión Federal. Están vestidos de estos señores con uniformes de la CFE y teléfonos de México. Estamos trabajando como gobierno municipal sobre ese reglamento y sobre otros más. ¿Tenían ustedes conocimiento de eso, Sara? No. ¿Del robo? Bueno, del robo es... El robo es una denuncia permanente que se ha venido de alguna manera combatiendo. ¿Y por qué no participaron? Mira, yo... Perdón, déjame comentarte. El delegado de la PGR nos dijo, nos comentó en esta reunión, asistimos como 40 agentes, que habían sido invitados todos los gobiernos municipales del norte del estado. Desgraciadamente, nadie asistió, únicamente Cozumel, con un servidor en representación del gobierno municipal. Y se hicieron varias propuestas y la propuesta que Cozumel hizo fue la del reglamento que ya estamos trabajando en él, porque en Cozumel tenemos ese problema. Más controlable, pero como es isla, podemos algunos medios de impedir para que el cobre sea sacado de la isla de Cozumel. Sin embargo, ellos nos plantearon que Cancún es un problema gravísimo. De hecho, nos comentaron ellos que había una empresa que se dedicaba a exportar el cobre. Dicen, ¿cómo? Dicen, si Cancún no produce, no tiene minas de cobre. Y es impresionante el robo que se da a plena luz del día. Por eso, el delegado de la PGR se tomó la molestia junto con la Comisión Federal, Teléfonos de México, a convocar esta reunión, donde fueron invitados los gobiernos municipales del norte del estado. Sí, lo que nos acabas de decir. Pero, digo... ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron? Mira, lo que nos dice él y lo que supuestamente se está haciendo es en el ámbito pequeño de lo que nos toca a nosotros, a lo mejor para regular las tiendas o los comercios y demás, pero eso es algo que es del ámbito federal. Y, bueno, yo no dudo que llevaron una propuesta, pero no lo veo en que lo vayan a poner. Normalmente, la PGR y algunos gobiernos, bueno, nos llaman meramente para vestir o para decir, oigan, hicimos esto, los llamamos, pero en realidad son asuntos que ellos deben de tomar. O sea, si él me dice a mí que lo están haciendo gente vestidos de la Comisión Federal, pues, ¿dónde está la Comisión? ¿Dónde está la PGR? O sea, ¿dónde están los ámbitos? Porque pareciera que todo es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad nosotros tenemos a la policía preventiva, pero está el Estado y está la Federación. Es donde te digo, ¿no? Normalmente dicen, el municipio que haga, pero los recursos aquí se los vamos administrando como nosotros querramos a ustedes, ¿no? ¿Algo que agregar? Sí, Lilia, mira, yo, además de que tengo conocimiento del tema del robo de cobre, también hemos sido víctimas del robo de cobre. A mí una casa me la... todas las tuberías se las llevaron. Y la problemática no es tanto de que nosotros como ayuntamiento lo reglamentemos, la problemática es un problema de seguridad pública lo que nos está afectando. Es la falta de atención de los cuerpos policíacos a la prevención del delito. Y además, bueno, yo creo que la competencia, primero, pues en el tema de la compra y venta de la chatarra, bueno, pues es un tema mercantil que se rige por códigos federales. Y el tema de los delitos, bueno, pues por el código penal. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer los programas de seguridad pública para evitar eso.